Muy buenas amigos, bienvenidos a otro nuevo juego de terror corto llamado Lugar Equivocado, Momento Equivocado Es un juego de terror al estilo Playstation 1 Y de pesca, que ya sabéis que a mi este tipo de juegos pues me gustan bastante Pues vamos a darle A ver que nos encontramos, ¿no? Vale, tenemos nuestra cañita de pesca Hemos llegado a nuestra furgo No sé por qué aparecemos al revés No sé qué tenemos a por ahí Y vamos a pescar algo, ¿no? Hace un día increíble Se ve que el agua está fresquita porque tenemos montañas nevadas, heladas Y bueno, vamos a ver qué podemos pescar, ¿no? A ver si pescamos algo Mira, parece que está picando, ¿no? Bueno, estaba picando Ahora Se me ha escapado Se me ha escapado, ¿verdad? Ay, qué pena Vale, volvemos a tirar ¿Eh? Vale, vale, vale ¿Lo he cogido o no lo he cogido? ¿Cómo recojo? No tengo ni idea Me he cogido el agua Me he caído el agua Me he caído el agua No contaba con eso Hostia, este pez es grande, ¿no? No sale, no sale Hostia, un tiburón Ni idea de cómo sacarlo Claro, aquí Lo suelto, pero No, no te me escapes No sé pescar, gente No sé pescar Ok ¿Qué es eso? Ah, un pulpo Qué guapo Qué guapo Pero yo me he caído el agua Madre mía Acabo de coger un pulpo Ay, ya está, ya está, ya está Ya lo he pillado ¿Cómo que es pulpo? Qué locura, ¿no? ¿Y ahora qué? Vale, me lo llevo ¿Lo puedo meter aquí o no? Ni idea Yo voy a pescar más A ver lo que pasa Pese, pesecito Que te esperamos Ya están picando Hostia, aquí hay un pez payaso No puede ser Este es para el acuario Aquí hay un pez payaso No me puedo creer Este es para el acuario Directo Este es para el acuario Ahí No te caigo por la ventana No, no, no Vale, vale Quete, quete Este es para el acuario Del tirón Mira, vamos a pescar aquí Que es más fácil Que de ahí cuesta más trabajo Por Dios Ahora pescamos un tiburón Y ya La liamos Está picando, está picando Hostia, tiene pez Qué pez más feo Hostia Eh, eh, eh Esto es un siluro, ¿no? Un siluro mega cuadrado Venga Vete ahí Pa' acá ¿Dónde vas? ¿No te quiere escapar? Tú no te puedes escapar ¿Cómo te vas a escapar tú de mí? Venga ahí Pa' adentro Venga, que hay que llenar la furgoneta Creo que es otro Siluro raro No vea O sea ¿Me voy ya? ¿Ya me voy? ¿Qué? Se me ha hecho de noche, ¿no? Se me ha hecho de noche, vale Aquí tenemos más peces Empezamos de nuevo, ¿no? Se ha hecho de noche Vale Pesca nocturna ¿Podrá ser un título del juego? ¿Pesca nocturna sale mal? Nunca se sabe Lo mejor viene en la noche Mira, ¿ha picado algo? Se ha picado Algo ha picado Pero ¿Qué es eso? ¿Qué he cogido? No sé lo que es Vale, ¿ha picado algo? Una cinta Estoy cogiendo cosas muy turbias Muy raras, ¿eh? He cogido un bote Una cinta Hostias Esto no lo había visto yo Área de actividad extraterrestre ¿Hola? Hostia, hay algo ahí, ¿eh? ¿Hola? ¡Dios! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! Yo me iría, ¿eh? Pero es que necesito pescar Hemos visto un alien Esperemos que no pesque un alien ¿Qué es esto? ¿Otra botella? ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Actividad extraterrestre! La furgo está bien llena, ¿eh? Yo me iría Yo me iría Yo me iría, venga Llevaros Los pescados Y nuevamente es de día Vale, ha picado Acá, sardinita Vale ¿Ha picado algo? ¡Oh! Un pes payaso Perfecto Aquí había montado una tienda de acuario Fuerte para allá Necesitamos un ciluraco de esos O un pulpo Que esos pesan, ¿eh? Venga, un ciluraco El pulpo no Porque el pulpo es muy complicado de meter Necesito un afurgo más grande Venga, pece Pececito Ahí está Un pececito Un pecesazo Es una mierda botella Así que tiramos la caña de nuevo Un pulpo Un pulpo ¡Guau! Un pulpo Un pulpo Con esto ya hemos echado el día, ¿eh? No vamos a meterle una furgoneta Esto va a ser una locura, gente ¡Ha entrado! Perfecto A la primera Ya te puedes ir Ya hemos llegado al cupo Venga, ya te puedes ir Estamos aquí de nuevo De momento no veo actividad alien Por las noches hay actividad normalmente Hemos pescado un pulpazo No veas Qué suerte, ¿no? Pulpazo Amigos Pulpos pesan, ¿eh? Son pulpos Del Atlántico De estos gigantes El pulpo no cabe, tío Ahí está Qué guapo el pulpo Cómo mola ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Radiación Oh, oh No pinta bien ¿Cómo? ¿Pegar con radiación? No jodas ¿En serio? Estamos muy locos, ¿eh? Estamos muy locos ¿Estás pescando con radiación? No me lo puedo creer Lo que pueda haber por acá Estamos muy, muy locos Gente, muy locos ¿Qué cojones? ¿Qué suena? Estos pies están rojos, tío ¿Qué hay? Tiene que haber algo, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? No pinta bien, ¿eh? Había algo por ahí, ¿eh? ¿Hola? ¿Seguiremos pescando? ¿Qué vamos a hacerle? Así es la vida Del pescador Pescando da igual el clima Da igual si hay alguien Si no hay alguien Hay que pescar 53 A ver... Me llévate, ¿no? Y esto sigue 60 horas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hostia, coño loco de un alien Oh, oh Hostias, como ha acabado, locos El juego extremadamente largo, ¿vale? He tardado más de una hora, lo que le he hecho muchos cortes Porque hay que llegar a cierto límite de peces Pero al final ha merecido la pena, ¿eh? Muy chulo Sobre todo eso y el alienígena que salía en el bosque Muy guapo Lo único que lo veo es una tontería Que sea tan extremadamente largo Lo que os he dicho, una hora Lo pasa que lo he acortado un montón Si os ha gustado el vídeo Apóyadlo con vuestro licaso, vuestro comentario Y espero que apreciéis el trabajo y la edición que hago en los vídeos Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Chao, como así mejor